A pesar de las limitaciones con combustible, lubricantes y piezas de repuesto para mantener la vitalidad del parque automotor, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Maquinaria Agrícola del municipio de Llara no renuncian a su misión de prestar servicios a campesinos y bases productivas de ese costero territorio. Tratamos de mantener la maquinaria conjuntamente con el colectivo de operadores fundamentalmente, que son muy valiosos en este sentido, innovando, tratando de buscarle variante a cualquier situación que se mantenga y entonces de esta manera es como nosotros con el esfuerzo de todas estas limitaciones podemos enfrentar estas tareas. Dar respuesta a los planes de siembra y producción constituye cometido primordial para el colectivo perteneciente a la empresa agroindustrial Paquitos Rosales. Disponer de los implementos necesarios para la preparación de tierra, riego tecnificado y cosecha mecanizada de las producciones constituye una fortaleza. Nosotros contamos con sembradoras, cosechadoras, con limitaciones como hemos planteado, pero siempre buscándole la variante de esta época. Tenemos las asperadoras, tenemos araos, tenemos gradas. Con las nuevas facultades aprobadas por el gobierno para el sistema empresarial y ante la necesidad de producir alimentos, a la entidad llarense se le asignó un fondo de tierra superior a las 250 hectáreas para el fomento de cultivos varios, granos y frutales. Yuca, plátano, maíz, calabaza, tomate en la época y frijol. Nosotros contraemos contratos fundamentalmente de forma estable con la empresa de semillas de lo que es los granos fundamentalmente. Cada estrategia implementada permite que desde el 2023 la Unidad Empresarial de Base Maquinaria Agrícola de Yara mantenga favorables indicadores económicos y genere utilidades, beneficios que repercuten en la estabilidad del salario y estímulo trimestral de los trabajadores, así como en el mantenimiento de cada una de estas maquinarias para seguir dando respuesta al programa alimentario. Desde Yara en 26, Jorge Luis Ríos, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.